Como siempre, el bloque marcial trata de un arte marcial específica. Hoy te queremos hacer conocer Kung Fu del Templo Shangli, Lo Han Chuen. Hoy, los Shifu, Diego y Luis Rodríguez, te quieren hacer conocer qué son las formas Tao Lu. Esta forma, la que nos presenta hoy, se llama Li Han Chuen. Y por supuesto, como toda arte marcial, tiene su análisis, Tu Liang. Entonces, las formas en el Kung Fu, en este estilo, se llama Tao Lu, y el análisis Tu Liang. Para eso, el Shifu, Luis Rodríguez, te lo explica mucho mejor y espero que los disfrute con nosotros. Quedate viendo Kung Fu del Templo Shangli. Soy un profesor de artes marciales de Kung Fu Shangli. Practicamos junto con mis hermanos. La idea nuestra es mostrar nuestro Kung Fu. En este caso, vamos a mostrar un estilo que se llama Lo Han Chuen. Es un estilo de Shaolin, muy antiguo, lleva más de 1500 años de antigüedad en la práctica del templo. Iniciamos con un Tao Lu, que se llama Li Ho Chuen. Lo Han Chuen, que es una forma inicial, no quiere decir que sea básica. Porque se practica toda persona, desde que inicia la práctica y hasta el último, que ya puede ser avanzado, superior. Y sigue practicando de la misma manera y la misma intensidad que cuando empezó a practicarla. Las bases fundamentales del estilo Lo Han Chuen, está fundamentado sobre la fricción. Es un boxeo a corta distancia, no te da espacios. La dificultad, lo que cuesta lograr que pareciera ser simple hacerlo, lleva, porque esos pequeños detalles que no se los ve a simple vista, es a donde está, digamos, la complejidad del movimiento, la aplicación y todo. Entonces, por lo general, son formas, son Tao Lu, en nombre chino, que esto tiene por finalidad entre el 90 y el 99% de aplicación técnica. Por lo general, no se desperdicia nada, no hay ejercicios que queden como bonitos, como estéticos. No es la base fundamental del mismo estilo. Y sobre todo se basa en los desplazamientos lineales, que tienen movimientos circulares en determinado momento, no siempre. Y sobre todo en la fuerza, mucha fuerza se emplea, porque sobre el estilo de Shaolin se marca siempre sobre la fuerza exterior hacia el interior. Se entrena mucho, mucho movimiento pugilismo, y sobre eso se va basado. Y este es un Tao Lu que inicialmente, cuando se hace Tulián, se aplica con tres, es un luchador contra tres oponentes. Esa es la verdadera aplicación de Tulián. Bueno, en las imágenes van a poder ver que, bueno, estamos con uno nada más. Hay que acotar, dejar en claro que en este estilo, los Han Chuen y como muchos más, este principalmente tiene no tan solo formas manos vacías, sino formas con armas, armas cortas, armas largas, armas especiales. Como un gigibien, un látigo, la pala del monje. O sea, es un estilo muy complejo y muy amplio. De pronto que no quede plasmado la imagen que sería esto. Esto es nada más que un inicio. Así como hay formas más complejas, con mucho más alto, mucha más destreza, que es donde se va a marcar, digamos, la práctica de mucho tiempo de un alumno. Esa es, digamos, dentro de la evolución que va teniendo. De, digamos, inicialmente, ningún alumno empieza con los Tulianes. Primero empieza con el Taulú y practica el Taulú hasta que tiene un dominio considerable y recién empieza a hacer la aplicación. Porque esto es una lucha real. O sea, el Taulú que te marca lo que es el estilo Shaolin, por lo general son luchas reales. No están, digamos, pactadas como si fuese ficticia. Son luchas reales que se han ocasionado. Entonces eso se han hecho uniones sobre un estudio de muchos años. Y lo que se ha, digamos, entregado de más de 1.500 años, como dije al principio, este tipo de formas que llegan hoy por hoy a nuestra sociedad. Y desde ya, bueno, le voy agradeciendo a la invitación de esta nota, a la gente de alto impacto, al señor Gustavo Leiva y a un grupo de profesores que siempre están dando vuelta. Les agradezco desde ya, desde mi nombre y de mis hermanos. Nosotros somos hermanos Rodríguez, así hemos puesto a nuestra humilde escuela. Somos cuatro hermanos que venimos de chiquitito. Y ya estamos, seguimos siendo chiquitos todavía. Y desde ya, bueno, muchas gracias, saludos a todos los barritas marciales. Y buena aventura para todos. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.